¿Qué tal amigos de Venezolana de Televisión Deportes BTV? Se encuentra aquí dándole esta cobertura especial al Campeonato Nacional de Levantamiento de Pesas Categoría Sub-20 y Sub-23 que se está efectuando aquí justamente en Cumaná, Estado Sucre. Y bueno, pues qué honor justamente el que tenemos el día de hoy aquí de compartir nuestro banquillo, nuestro asiento del autobús, como le dije yo hace unos instantes, con los talentos justamente que están representándonos en esta competencia. Vamos a pues a darle la presentación, también darle la introducción a todos ellos. Me encuentro aquí a mi lado con el presidente de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas, Luis Cejas. También se encuentra conmigo parte de los atletas que están aquí participando en este campeonato. En el caso de las damas, nos encontramos con... Keili Silva. Keili Silva, quien también nos estuvo representando en Rosario y en el Mundial de Levantamiento de Pesas en México. Y con el señor Carlos León. Sí, Carlos León. Carlos, quien también estuvo allí presente en esta competencia. Y bueno, ahorita está allí disputando pues este campeonato nacional. Pero vamos a comenzar en este caso con el presidente de la Federación Venezolana de Levantamiento de Pesas, Luis Cejas, quien pues nos está justamente, nos hizo esta cordial invitación para dar recobertura a este importante evento. Luis, bueno, hablar de lo que ha sido el desarrollo de esta competencia en Cumaná. Sí, bueno, primero de verdad agradecerles a ustedes, a Venezolana Televisión, a Deportes BTV por la cobertura, por todo el apoyo que le dan a la disciplina deportiva, como siempre le han dado ustedes a todas las disciplinas deportivas aquí en Venezuela. Y bueno, aquí estamos con el talento emergente, con parte de nuestra selección nacional en categorías menores, juveniles, y haciendo una articulación con lo que es la categoría sub-20, sub-23. Y bueno, aquí en la acogedora ciudad de Cumaná, Estado Supra. Y ahí estamos escuchando porque al fondo se escucha pues el desarrollo de las competencias, cada vez que se coloca allí justamente la barra sobre la plataforma. Luis, importante el desarrollo de esta competencia para definir cupos de nuestra representación, pues en diferentes competencias internacionales. Sí, sin duda, bueno, estamos ahorita próximos al Campeonato Panamericano de Mayores, el cual se realiza en Bogotá, Colombia, de la próxima semana, Dios mediante. Este evento, por supuesto, nos servirá para, digamos, completar esa selección de mayores, en vista que, bueno, tenemos nuestras grandes figuras y aquí vamos a terminar de completar, valga la redundancia, con un grupo de atletas un poco más jóvenes, que terminan definiendo esos 20, digamos, deportistas que estarán en el Campeonato Panamericano. El mismo va a ser clasificador de los Juegos Panamericanos Chile 2023. Y que, bueno, la dinámica de clasificación de este evento es por equipo. Sin duda, tenemos que ir con el equipo completo para tratar de sumar la mayor cantidad de puntos que nos otorgue, van a la redundancia, la mayor cantidad de plaza a lo que serán los Juegos Panamericanos Chile 2023. Y, bueno, como hablas de los jóvenes, yo aquí también le voy a dar introducción a ellos que nos están acompañando a nuestro lado y, como lo dijimos, jóvenes que han destacado en competencias internacionales. Kaylis, Kaylis, quien, pues, nos representó también en los Juegos Sudamericanos Juveniles de Rosario, allí en Argentina. Kaylis va a estar representando el Distrito Capital. Y, bueno, a que nos cometes un poco de esa competencia también en la cual estuviste en Rosario y ahora prepararte también para lo que venga a futuro, ¿no? Este, de verdad que fueron unas experiencias muy bonitas, muy orgullosas de representar a mi país. Gracias por el apoyo de la federación, de nuestro ministro. Este, muy alegre y, de verdad, seguirnos preparando para otros campeonatos que vienen. ¿Cómo encuentras el nivel que está aquí en esta competencia? Ahorita que se está desarrollando en Sucre, pues, obviamente vemos que va a ser bastante fuerte, pues, también en los rivales, ¿no? De verdad que es muy emocionante tener rivales porque así uno se motiva más, tiene mayor experiencia. O sea, si te ponen un peso, a Juro tienes que darle, pues, sino el otro te va a ganar y es muy fino, es muy emocionante. Sí, bueno, vemos su sacrificio, sin duda alguna, cada vez que se presentan sobre la plataforma. También presentaciones destacadas como las que tuvo Carlos, Carlos León en Rosario, obteniendo medalla de bronce. Carlos, y, o sea, también que nos comentes de esa experiencia, de traer tu experiencia de Rosario, también ahora a este campeonato nacional de México. Pues, Rosario fue mi primer campeonato internacional y fue una maravillosa experiencia, de verdad, súper genial. Y al principio me sentía muy, muy nervioso, ya que fue mi primer campeonato internacional, pero me gustó mucho el nivel y me gustó mucho mi resultado para ser mi primer campeonato internacional. También hay que destacar, pues, que estuviste en este mundial en México. Más adelante también vamos a conversar sobre ello, por supuesto. Y también, pues, compartir todas sus experiencias, no solo en estos campeonatos internacionales, sino que nos comentan un poco también acerca de las vivencias de esta familia que significa la alterofilia en Venezuela. Nosotros, muchachos, les pido, por favor, no se me retiren, no se me levanten, no vayan a competir ahorita. Luis, tampoco, por favor, quédate aquí, porque al regreso vamos a seguir hablando de las experiencias que se viven justamente, no solo en este campeonato nacional de pesas, que está vibrando definitivamente por todo lo alto, sino otras competencias en las que viven estos atletas. Nos vamos al corte, ya venimos con más aquí en Deportes BTV.